Hola mis amores, ¿cómo están? El video de hoy, tal como lo vieron en el título, se trata sobre mis rubores favoritos Para ser sincera, yo no soy muy de rubores, corrección, sí me gustan los rubores, casi la mayoría de las veces que me maquillo uso rubores El detalle está en los colores que me gustan En cuestión de rubores, mis gustos son... yo soy mala explicándome, ustedes lo verán mientras les vaya enseñando los colores Bueno, y para que este video no sea eterno, déjame entrar en materia En principio iba a ser un top 10, pero no pude, no pude solamente escoger 10 En verdad tengo 10 rubores, pero tengo 2 paletas y en conjunto hacen 16, 16 rubores Y sin ningún orden en específico voy a empezar con... a ver, este es Will Honey de Becca Así es como se ve en el empaque, este es el empaque Becca tiene un empaque bastante... a mi me encanta, es bien, no sé, bien fuerte, como que aguanta para viajar y todo Bien, a mi me encanta Les dije que yo soy un desastre explicando Pero bueno, este es el color Así se ve Es un peachy nude super bello, ideal para el uso diario Y en cualquier tipo de piel se debe de ver hermoso Y próximo color también de Becca, el color es de Demselfly Y así se ve Es un coral super hermoso que le da un glow a la piel Ah, me encanta Fue el primero que compré de Becca y me encantó Ahí están los dos Will Honey y Delson Flat El próximo rubor que les voy a enseñar es un clásico Es Orgasm de Nars El cual, como pueden ver, me gusta bastante Tengo unos 3 años con este rubor y me fascina especialmente para la noche El color es divino Ahí está Es un peachy pink con destellos dorados Hermoso, a mi me fascina Los próximos dos colores son de la marca Bactam Tengo Indurgen y Thirst O Thirst, no sé como se pronuncia Así es como se ve en el empaque Son los únicos que tengo de esta marca y me encantan Peachy, como shimmery Bastante suave Rosa quemado, super bello Hay que tener cuidado aplicándolo porque se nos puede ir la mano Pero es... Me encanta El próximo rubor casi que no lo enseño porque está en una condición que da un poquito de vergüenza Pero es bueno, es bonito y es barato Mucha gente lo compara con Orgasm de Nars Pero la verdad es que a mi no me parece Este es más rosa y los destellos son como una mezcla entre dorado y plateado No sé si ya dije el nombre, es Pinchet de NYC Y desde que se me acabe lo vuelvo a comprar El próximo color también de NYX, pero este está bien, este no está roto Y el color al igual que el otro tampoco necesita explicación Es un rosita Algo bastante clásico Es un rosita hermoso para el día a día Que le va bien a cualquier color de piel Son económicos y la pigmentación es buenísima El próximo color no tengo mucho con él Pero el poquito tiempo que tengo fue suficiente para enamorarme de él Así se ve en el empaque Les voy a enseñar el color Lo único que yo les voy a decir de este rubor es que lo necesitan en su vida Esto es divino Divino Sí, eso es lo único que les tengo que decir Lo necesitan en su vida El último rubor que les voy a mostrar individual Lo dejé por último por una razón Y es que tengo tanto que decir de él Cosas buenas Es Warm Soul de MAC Este rubor es algo que puede intimidar a muchos Por los shimmery que se ven en el empaque El color quizás Pero nada que ver Esto hace que uno se vea radiante En una forma natural Es como si no tienes blush puesto Es como que ¿Qué piel es así? No hay que ni siquiera usar iluminador con él Es el color Esto es divino Yo lo recomiendo a ojos cerrados MAC tiene una selección de blushes Súper, súper buena Los colores, la pigmentación Yo con los que tengo estoy súper contenta Y este es mi favorito Conclusión Este es el rubor perfecto Para cualquier color de piel Para cualquier momento del día Si yo tengo que elegir dos productos De los que les he enseñado hasta ahora Definitivamente Warm Soul sería el primero Y Melba sería el segundo MAC Hace un excelente trabajo Con sus rubores Me fascina Lo último que les voy a enseñar Son dos paletas Una es de NARS Y la otra es de Hourglass Y aunque son edición limitada Ambas Los colores de adentro no Con excepción de la de NARS Que tiene un color edición limitada Y estos productos Simplemente se los voy a enseñar No necesitan mucha explicación Son divinos No muy baratos Pero valen la pena la inversión La paleta me salió en 58 dólares Y el individual sale en 35 Lo único que obviamente Trae más producto Yo creo que vendría siendo Uno entero y medio Yo suponiendo nada más Pero la verdad Estos rubores valen cada centavo La fórmula La pigmentación Cómo se sientan en la piel Divino Esto es divino Esta paleta es la mejor inversión Que yo he hecho En mucho, mucho tiempo Si yo pudiera poner Warm Soul y Melva Aquí Sería la paleta perfecta La otra paleta Es esta de NARS Y tiene unos rubores Bellísimos Les voy a dejar el link En la cajita de información Con la información De ambas paletas Porque los nombres Los tengo un poquito confundidos Y no quiero hablar por hablar Quienes me siguen en Instagram Quizás vieron un maquillaje Que yo recreé de Kim Kardashian Y el blush que usé Para eso Fue este Igual pensaba que nunca Me iba a gustar Este tipo de paletas Son una muy buena inversión Porque tienes variedad Por poco precio Aquí como pueden ver Yo tengo Laguna Y un iluminador El cual No creo que me guste Cuando llevo este tipo De paletas Salgo a comprarlas Porque son súper convenientes Variedad Por menos precio Y comodidad A la hora de viajar Chicas Eso es todo Por el video de hoy Como verán Yo soy un desastre A la hora de describir algo Especialmente un color Pero traté Espero les haya gustado el video Les veo luego Un beso Bye Este es el blush Que yo uso Cuando solamente Me pongo corrector Y mascara Para que parezca Como que I wake up like this